¡Ay, qué rico huele! Esto es arte lo que estamos viendo. Uno dice, ¡ay, qué lindas esculturas! Bueno, también tenemos una mesa que está por ahí. Bueno, el director está haciendo un paseo por todo lo que tenemos hoy día. Está emocionado, está emocionado. Sí, porque mañana es el Día Internacional del Chocolate. ¡Qué rico día! Por favor, y tú bien lo has dicho, Mati, porque esto es arte. Porque nuestro cacao es arte. Porque la chocolatería es arte. Yanina Flores, del restaurante Ucao, está con nosotros. Gracias, Yanina. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya aproveché, señora bonita, me ha abierto. Esto, esto de aquí es un tesoro. Hay que partir del hecho con que el chocolate hecho con cacao no engorda. Y te da un montón de energía. Cuéntanos de dónde sacas este riquísimo cacao que empleas para tu chocolate. Bueno, nosotros somos Ucao, significa Ucayali Cacao. Nosotros recolectamos, bueno, trabajamos con los productores de Ucayali. Ucayali. Qué bonito. Y nuestro cacao lo llevamos a la fábrica que está en Pucalpa. Y trabajamos toda nuestra variedad de chocolates. Qué rico. Desde la mazorca del cacao que tenemos acá abierta. Y acá viene el chocolate. Qué bonito. Y yo les voy a decir algo. El cacao peruano es el mejor del mundo. Claro. Es que es peruano. Miren esta delicia. Pero más rico está esto. Perdóname, Mati. Voy a hacer la que te hace. Ya no venimos porque todos estamos comiendo chocolate en nuestras casas. Nadie viene mañana, les aviso. Este chocolate es gourmet. Es una delicia. Cuéntanos por favor acerca de la variedad y cómo es que ustedes trabajan este chocolate. 60% cacao. Nosotros trabajamos para un chocolate, ser llamado chocolate, tiene que tener mínimo 35% de cacao. Hasta el 100% cacao. Nosotros trabajamos desde el 35% hasta el 100% con variedades de sabores, de porcentajes. Por ejemplo, tenemos chocolates con camu camu. Este tiene naranjita. Tenemos con café, con mango y maracuyá. Y estas delicias de aquí, ¿cómo se llaman? A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que tienen? Estos son los bombones. Este es de rompecalzón. Este es un rompecalzón. Este de aquí, así es. Ay, ay, ay. Este es un bombón al 60% con rompecalzón. ¿Estás relleno con rompecalzón? Así es. Matías, cuidado. Cuidado, ¿ah? Queda una hora de programa, Matías, cuidado. Entonces, este es rompecalzón. Este de aquí. Este es una trufa al 60% cacao de atalaya, de origen atalaya dark. Y esto es ají charapita con 60% cacao. Y esta delicia de aquí. Este es un chocolate. Sí, esta mesa. Porque he visto unos ideitos con chocolate. Miren esto, ¿ah? Miren esta delicia. Esto es lo que nos muestras en tu restaurante. Así es. Lo que tienes en la carta. ¿Cómo preparan? ¿Qué es exactamente esto? ¿Es pastillita con chocolate? Esto es un fettuccine artesanal con cacao. Es libre de gluten. Es nutritivo. Y lleva una crema boloñesa reducida con pisco de cacao y destilado de caña. Y estos son postrecitos. Estos son postres. Esto es aguaje con cacao al 60%. Cheesecake al 70% cacao. Este es uno de camu camu con 70% cacao. Y no me digas que esta hamburguesa tiene cacao. Y esta hamburguesa, el pan es un pan de masa madre con cacao con paiche y yucas y su ají charapita con su ají de coco. Uy, Dios mío. Y hasta el lomo saltado que tiene cacao. ¿Cómo es eso? Así es. Parece muy increíble. Matías, deja de comer. Realmente, el lomo saltado, bueno, el nip de cacao realza los sabores y los aromas del ahumado de la carne. Matías, deja de comer. ¿Qué hace Matías? Y este traguito de aquí, ¿qué tiene? Nuestro pisco sour, nuestro cacao sour. ¿De verdad? Nuestro chocolate de la abuela. También tenemos nuestro submarino, que es una bebida que se presenta en una mojagua de cacao. De cacao, donde se tomaba el mazato, donde se toma el mazato, pero ahora tomamos nuestro chocolate. Oye, pero esta carta es la carta, ¿ah? Esta carta es la carta con 60% de cacao. Mati, ¿qué tal si dejamos de comer y nos cuentas? ¿Qué más hay? Y me dejas comer a mí. Estamos con Enrique. Enrique, yo decía al inicio. No puedo hablar, Matías. Que esto es arte puro. Así es. Cuéntame, ¿es chocolate todo lo que está acá? Ya hemos escuchado hablar de chocolate. Ahora yo, el mismo chocolate, hago un proceso que le echo una glucosa y se convierte en chocolate moldeable. Ya, ok, entonces, ¿esto se puede comer? Claro, sí, sí. Es como si fuera una placelina, Mati. Ya, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Esto es chocolate? Este es chocolate moldeable. Ya, y tú puedes empezar ahí a hacer... Claro, es como si fuera una placelina, ¿no? Y con eso hago desde cero todas las esculturas. Increíble. Bob Marley, el increíble Hulk. Y los tintes también son... Ah, claro, los tintes son tintes comestibles también. Ya. Son tintes comestibles. O sea que eso, todo, todo, la escultura se puede comer. En hacer este Bob Marley, por ejemplo, ¿cuánto te demoraste? Más o menos unos tres días. ¿Tres días? Tres días. Es chamba, pues, ¿no? Chamba, sí, 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 claro. ¿La reina? La reina también, ¿ah? Y la reina la vamos a coronar acá. Ahí está, Santi casa. Oye, ahí. Vamos a tener un selfie con la reina. Yo también, yo también. Un selfie con la reina. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué buenísimo! La coronamos, la coronamos. Vamos a coronarla. La coronala, la coronala. Vamos allá. Un momento, un momento, un momento. Vamos a poner la mura. Pero había que traer a Carlos, ¿no? Claro, claro. A ver. O tú lo pones. Yo, yo, yo. Acá está. Ya. Claro. Estamos preparados para un momento. Santiago Lesmes de la Prada. Claro. Va a coronar a la reina. Si yo la maté, yo la corono. Si yo la maté, yo la corono. Sí, 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 sí. Estoy escuchando. Ahí está. ¡Bravo, Santi! Ahí está. Muy bien. Un aplauso para la coronación. Qué bueno, ¿ah? Precioso. Oye, increíble. ¿Y este efecto del pelo también es chocolate? Claro. ¿También? No, el efecto del pelo es un material comestible que es el pelo de choclo. Pelo de choclo. Pelo de choclo. Que le da un efecto de cabello. ¿En serio? Claro. Claro, así de rasta. Una pregunta. Dime, dime. Si es mi cumpleaños y yo quiero una esculturita de esta mía, ¿se puede hacer? Claro. Inclusive adentro podemos ponerle queque. Ah, que queque. Y la pregunta es, ¿cómo es? ¿Por cabeza o por peso? Porque si fuera el cumpleaños de Matías, la cabeza de Matías vas a la quiebra. Pero ¿cuánto puede? ¿Cuántos kilos de chocolate? Una estructura así, por ejemplo, por encargo como instante. Yo quiero para mi cumpleaños. ¿Cuánto me cobrarías por una... Uy, para ti sigue bastante chocolate, ¿eh? Sí. Más de una prox entre, bueno, no sé, 400. 400 soles más o menos. Ah, pero, pero, pero. Una torta te cuesta así ahora últimamente, ¿no? Además, mira qué originalidad y sobre todo el trabajo, el detalle, efectivamente. Hasta le puso, mira, esto de agalese para que pueda respirar mejor y todo, ¿no? Buenísimo. Fuió un accidente cuando estaba trayendo, por eso le pusimos un... ¡Qué lindo! Lo parchaste, lo parchaste. ¡Qué buena, ¿no? El increíble haul para los chicos también. Inclusive para darle el toque dorado, también le hemos puesto un material comercial. También. Que simula como si fuera oro. Mati, te cuento algo. Dime. Acá la reina... Sí. ¿La hizo ayer? No, es broma. Sí, sí, sí. ¿Ayer? Al toque. Al toque. Increíble. Mira, le pido. ¡Mua! Guapa. Qué coqueto, qué coqueto estás. Pero tú deberías ser también... Ah, te cuento que con el... El escultor de... Claro, con la escultura de Bob Marley gané un concurso internacional. ¿En serio? Representando a Perú. Sí. ¡Bien! ¿Dónde fue ese concurso? ¿Dónde fue? Fue vía virtual, nada más. Y gané el primer puesto. Felicidades. Y una pregunta. La de Bob Marley, ¿el relleno de dentro tiene alguna hierba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Oye, mira. Claro. ¿Qué cosa? Tengo la solución a nuestros problemas. ¿Qué ha pasado? Cubiertitos, amigos. ¿Qué? ¿Qué podemos tomar todos aquí? Podemos probar, podemos probar. Yane, no quiero dejar de mencionar que este chocolate ha sido premiado dos veces. Dos. El año pasado, la última premiación fue en París, ¿verdad? Cuéntanos, por favor. Oye. Este chocolate es un chocolate de exportación. Es un chocolate que es, pero, deseado en el mundo y lo tenemos aquí. Oye, a la gente. Por supuesto. Hagamos algo. Hagamos algo. Matías, ¿qué te puede decir? Vamos a los comerciales para seguir comiendo, por favor. Le voy a quitar la nariz a vos, Marley. Hagamos algo. Nos vamos a un corte comercial. Yo voy a empezar a comerme a la reina. ¡No! ¡Qué fuerte es eso! ¡Hala bien! ¡Qué fuerte sonó eso! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Hala bien! Miren. La torta. ¡Ah! Y a la vuelta llega el concierto de Los Destellos. ¡Eh! Gracias, gracias, Enrique. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Qué rico! ¡Vengan para acá, chicos! ¡La mesa está servida! ¡A comer, sí! ¡Que venga Maritere! ¡Qué rico! ¡Maritere! ¡Maritere, cómo podemos esto! ¡Mira Maritere lo que hago! ¡Mira Maritere, mira! ¡Ya se le cayó! ¡Qué rico! ¡Por aquí de aquí se le cayó el chocolate! ¡Vengan acá a comer, chicos!